Mira, Shakira. Hola mis bonituras, hoy es miércoles de video y hoy les traigo la continuación del video de los vestidos de novia más feos del mundo. En esta ocasión les voy a traer los vestidos de dama de honor más feos del mundo. Yo entiendo que ya esto no es tanta opción de las damas, es, no sé, será un castigo de la novia, porque ella también tiene una parte ahí de participación. Así que ahora vamos a ver, voy a utilizar mi tablet, porque ustedes saben que grabo con mi celular, para entonces yo estar viéndolo en la pantalla y ustedes lo van a estar viendo en este lado o en este lado, todavía no sé, no me he decidido, y ustedes lo van a ver un poquito más cerca. La primera foto, como ustedes están viendo, es un vestido estampado. No sé dónde fue que salió ese estampado, parecen hojas, el vestido se ve muy otoñal. Ella se está riendo, o sea, solamente hay una que tiene una cara como seria, así que yo creo que a todas les gustó este vestido. El vestido de novia tampoco es que está muy lindo, pero... primer vestido, hojas, otoño, feo. El segundo vestido es un vestido como de pastorcita de Toy Story. ¿Ustedes se acuerdan de la pastorcita de Toy Story? Si no se acuerdan, mírenla aquí. ¿Verdad que son idénticos? Lo que a mí más me impresiona es la emoción que tienen estas chicas en sus fotos, porque yo sé, lo están disfrutando. Espero que no haya mucho calor, porque veo que tiene mucha tela y... la verdad no sé. Mal para mí. El tercer vestido, bueno, en este caso serían los vestidos, esto es algo que varias novias hacen, que eligen un vestido de diferente color o de diferente diseño, pero que haya una armonía. Yo creo aquí que la armonía es el clutch negro que tienen todas, y que ni siquiera es el mismo clutch para todas. Así que de verdad, no sé a quién se le ocurrió esta brillante idea. Estos son... estos son como si fueran... vamos a casarnos en Las Vegas, yo me voy a poner un súper vestido bien escotado, y ustedes, mis queridas compañeras, se van a poner esto. Cuando conseguí esta foto, como ven, las caras están borradas, eso quiere decir que... Ni siquiera ellas mismas están a gusto con este vestido, así que yo entiendo que debieron pensar lo mejor. Fiebre de sábado por la noche, es lo único que me llega a la mente cuando veo estos vestidos. Me imagino en una disco así de los años 80, bailando y haciendo así, y no sé. Para nada me gusta. Estos vestidos se ven ya por la moda, es que fue hace mucho. Así que yo espero que todas esas personas que se van a casar o están poniendo a casarse y van a tener un cortejo noticial, piénsenlo bien antes de seleccionarle un vestido a la dama que vaya a estar molesta e incómoda la noche entera. Esta foto todavía yo la veo y me quedo pensando, ¿por qué no utilizaron la cortina que está detrás para hacerle un vestido acorde a la línea de las flores? Porque si ustedes ven ironías de la vida, señores, ironías de la vida, la niña de flores no tiene flores en su vestido. Ustedes no pensaron lo mismo que yo, vamos a coger la cortina que está detrás, vamos a hacerle un vestidito a la niña sencilla para que vaya, esté en armonía con dos. Yo todavía no he entendido por qué a las personas les gusta usar el tono naranja para las flores. Yo todavía no lo he entendido, ustedes recuerdan el otro vestido que era una rosa así toda vaporosa. Todavía no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Estas chicas les encanta su cuerpo, les gusta mostrar su cuerpo, quizás son unas misas retiradas. Y esta es la forma de decirle al mundo, estoy aquí todavía y para nada me gusta. Ustedes se acuerdan que yo dije de naranja, ¿verdad? No, no, no. Pero es que lo peor es tratar de hacer un vestido con degradación de color. Que tenga movimiento. O sea, estas tonalidades yo no sé, no sé, yo todavía no sé cómo hay una tela así. Y después, cómo una persona que va a casarse elige esos vestidos para sus damas. Volvemos otra vez con las combinaciones de colores extrañas. Esto parece más para un carnaval. Tampoco entiendo por qué las damas tienen unos vestidos con unas faldas tan amplias como si fueran la propia novia. No entendí la verdad. Yo hasta le hice stun para ver si era que eran trillizas. Pero no, no son trillizas. Es solamente personas que les gusta llamar la atención. Y el último, esta es ya más la pastorcita de Toy Story. Pero un poquito más suave, más recatada. Quizás el presupuesto era mucho menor. Y también tienen las sombrillitas. No sé qué decirles. No, 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 no sé. Esto está horrible. Hasta aquí el video de la semana. No olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes. Subo contenido todos los miércoles para que ustedes puedan disfrutar tanto este mundo como yo. Bye.